¿Por qué es tan poderoso el storytelling? Porque las historias se recuerdan, los datos no. Nos permite humanizar las historias. También nos permite ponernos en los zapatos de otro. Y por último, somos muy chismosos, nos encanta saber la vida de los demás. Por eso, conecta, aprende a contar historias. En nuestro webinar gratuito solamente tienes que registrarte. Ahí te espero.